pero la verdad que quedó suavecita suavecita hola hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper súper bien hoy les traigo una mascarilla casera de esas mascarillas que tomamos los ingredientes de la cocina y nos podemos ver preciosas es una mascarilla sencilla muy fácil de hacer pero que nos es muy útil porque nuestra piel muchas veces necesita que le demos amor que le demos cariño que la hidrate puede servir para muchachas de piel normal o para muchachas de piel seca es una mascarilla casera que va a hidratar profundamente la piel de nuestro rostro antes de ir y mostrarles los ingredientes quiero invitarlas a que si les gusta este tipo de vídeos me regalen un like que se suscriban al canal para que puedan ver más vídeos con recetas para el cuidado del cabello y el cuidado de nuestra piel si quieren recibir notificaciones cada vez que hay un vídeo nuevo solo tienen que darle clic a la campanita para que youtube les envíe un mensaje y ahora sí vamos a ver qué vamos a necesitar lo primero es media cucharadita de gel de aloe vera o sábila media cucharadita de aceite de oliva y media cucharadita de miel lo revolvemos bien hasta que estén combinados y lista nuestra mascarilla bueno siempre lo primero que hacemos es asegurarnos de que no tenemos pelo en nuestra carita así que lo empujamos vamos todo para atrás ahí que la cara esté libre y siempre siempre se tienen que asegurar que su rostro está completamente limpio que lo lavaron y que se quitaron las impurezas con agua micelada ok ahora aquí tengo mi mascarilla los ingredientes están completamente revueltos y estamos listos para aplicar voy a aplicar con la yema de mis dedos y a medida que lo vaya aplicando voy a ir haciendo masajes circulares pero muy 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 suave la consistencia como se pueden imaginar es aceitosa pero ese aceite le va a dar una hidratación profunda la miel limpia la piel profundamente y elimina las toxinas ayuda a exfoliar la dejando la piel revitalizada y muy suave actúa como un regenerante de las células muertas y no es nada agresiva ayuda a prevenir la aparición de manchas en la piel y a evitar las arrugas prematuras manteniendo la piel firme y tersa por más tiempo el aceite de oliva es un hidratante natural efectivo que ayuda a combatir la resequedad de tu piel repara los tejidos dañados y ayuda con las heridas y cicatrices aporta vitaminas e y k para luchar contra el envejecimiento prematuro de la piel mantiene la elasticidad y la deja súper súper suave y finalmente el uso diario de la aloe vera o la sábila hidrata y suaviza la piel actúa como un regenerador celular es un potente cicatrizante elimina las células muertas de la piel es maravilloso para sanar la piel dañada por el sol la protege del daño causado por los radicales libres y finalmente estimula la producción del colágeno y la elastina en otras palabras previene el envejecimiento prematuro no olviden aplicarlo también en el cuello que es una parte de nuestra piel que olvidamos y que necesita también tanto cuidado como la piel de nuestro rostro una vez que terminamos de darnos los masajes vamos a dejarla por un mínimo de 15 minutos se la pueden dejar por más tiempo pero para que todos esos beneficios penetren en la piel mínimo 15 minutos yo me la voy a dejar aproximadamente 30 minutos a una hora y luego les voy a venir a enseñar los resultados bueno me la fui a quitar con abundante agua caliente y para terminar de quitarla no utilice ni jabón ni nada voy a utilizar papel toalla y solamente voy a hacer esto miren voy a hacer presión con mis manos esto va a quitar el exceso de aceite del rostro y me va a dejar la piel lista para ver los resultados estoy quitando el exceso de las pestañas pero esto se quita el exceso de aceite que queda y te la dejas miren como quedó esa piel se fijan ya no me brilla tanto y si me llegan a ver algún brillo es por el ring light que se puede ver allí en mis ojos pero la verdad es que quedó suavecita suavecita limpia 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 no se se fijan y la verdad es que me encantó me encantó se la tienen que hacer vean esa piel esto no tiene filtro babies esto es la cámara nada más cero filtros dejó espectacular la piel súper recomendada como pudieron ver está súper fácil de hacer esta mascarilla se la pueden hacer todos los días si quieren y se la pueden hacer en la mañana en la noche buena tarde a cualquier hora del día porque no contiene el lo seguido que se lo hagan depende de las necesidades de su piel la pueden guardar hasta uno o dos días en el refrigerador yo no esperaría más prefiero hacer estas mascarillas con la cantidad exacta pero si ustedes no quieren estar haciéndolo todos los días si quieren tener por dos o tres días entonces la pueden guardar en la refrigeradora y volverla a usar si les gustó el vídeo regalenme un like suscríbanse denle un clic a la campanita para que sepan cada vez que hay un vídeo nuevo y les mando miles de besitos bienvenidos a todas las nuevas y los nuevos suscriptores que están llegando al canal mil gracias por aquellos que están aquí desde el principio espero que les guste mi contenido y los veo la próxima semana con otro vídeo chao